¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT y estamos de vuelta con el Rome 2 Total War, con estas nuevas batallas que estoy realizando en online, así es, competitivo, uno versus uno, para demostraros básicamente cómo se debe de jugar bien para estar totalmente adaptados a cómo se juega, digamos, en, pues eso, campeonatos y cuestiones similares, en plan, utilizando esa primera línea de unidades baratas que se comen las hostias, con bastante infantería, tirando al rush, es lo más normal que vamos a ver entre la gente que juega bien. Entonces, bueno, yo quería jugar como los espartanos porque me lo habíais pedido, pero me iba a enfrentar a Roma, entonces lanzas contra espadas es algo que claramente no me iba a salir bien, o por lo menos no tenía yo, digamos, esa seguridad, no me pintaba demasiado bien. Así que cambié de facción y fui a jugar con los areabacos y es una facción que quería probar porque, bueno, tenía ganas de ponerla en la práctica con esa unidad de lanceros íberos que estáis viendo ahí, 5 unidades, y bueno, evidentemente los espadachines íberos. Los espadachines íberos lo malo que tienen es que tienen muy baja armadura, 15 de armadura, muy poco, pero una alta defensa cuerpo a cuerpo, de 60. Entonces, bueno, para mí son un poco una incógnita y no me gusta, digamos, depender de ellos porque sencillamente son muy flojos luego en combate cuerpo a cuerpo. Hacen mucho daño, con lo cual realmente pueden llegar a luchar bien, a hacer muchas bajas, pero también, digamos, que no son del todo fiables. Una unidad de élite puede romper fácilmente a través de ellos. Entonces, bueno, me cogí 10 unidades de esta porque realmente no había otro tipo de unidad que medía por estos puntos algo verdaderamente razonable y que estuviera en plan bien, a salvo pues los lanceros que ya me los había cogido en otras 5 unidades, otros 5 regimientos. Entonces, para completar la cuestión, me cogí además una de Scutari y otra de Nobles Luchadores. Los Nobles Luchadores son la monda, una de mis unidades favoritas y no la que más de todo el juego porque son como juramentados con un poco menos de armadura y con todavía stats aún mejores. Entonces, si te vas a enfrentar a unidades de élite en algún momento de la partida es cuando tienes que meter a estos luchadores y reventarles del todo. Luego, realmente, lo que quería hacer, mi intención en un inicio era cogerme dos de Luchadores Nobles, pero no me iba a dar un ejército demasiado grande. Así que decidí abaratar, digamos, la cuestión pillándome solo uno para el general. Estáis viendo que también me he pillado dos unidades de caballería celtíbera, muy importante. Entonces, bueno, tengo, por así decirlo, dos unidades de infantería de calidad media o incluso de élite, dos unidades de caballería para flanquear, no solo dominar los flancos, sino aunque sea, si me encuentro con mejor caballería, pues aguantarlos durante un tiempo mientras el resto de unidades resuelven la batalla. Y bueno, vamos a ver que me voy a enfrentar a un ejército romano muy reducido en cuestión de números, pero muy fuerte en cuestión de valores de armadura y calidad de las unidades. Dos de arqueros sirios, unidades de legionarios acorazados y una, muy curioso, de lanceros romanos, que bueno, ya estáis viendo que siempre valen para tanquear y los tiene justo delante de los arqueros. El general ahí, bueno, pues puesto detrás, digo, no hay nada más adelante, pero ojo, cuidado que tenemos bosques, más adelante me sorprenderé. Bueno, me sorprenderé para lo que me puedo llegar a sorprender, especialmente dado que yo no suelo jugar en bosques, decidí cambiar el mapa para tener un poco de variedad. Y bueno, pues ahí está, en la colina. La cuestión es que yo sabía perfectamente cómo funcionaban los espadachines íberos y es que, bueno, pues pierden armadura frente a otras facciones, pero lanzan mejor la jabalina, o sea, mejor de lo normal. Digamos que todos los espadachines pueden lanzar jabalina desde el Emperor Edition, desde esa actualización. Pero estos, lo bueno que tienen es que la lanzan como si fueran turióforos o peltastas, es decir, la lanzan desde un poco más lejos y son más eficaces en ello. Entonces, mi idea era pararme delante, reventarlos a, bueno, pues lanzazos y ya está. La cuestión es que como les veo muy encajonados y más o menos mientras tanto voy calculando la cantidad de puntos que se ha gastado para componer ese ejército, yo lo que hago es abalanzarme hacia sus flancos para dominarlos. Quiero encajarle, quiero encajonarle y quiero dejarle con la caballería, si puede ser incluso detrás, dejando que mi infantería ocupe los flancos. Eso sí que sería un canás puro y duro. Lo que pasa es que cuando llego aquí, bueno, pues me las veo con dos unidades de caballería de Roma y, bueno, la cuestión cambia. Entonces sé que puedo envolver desde el lado izquierdo, porque no hay ni dios a la izquierda, pero por la derecha no va a ser tan fácil. Voy a necesitar derivar alguna que otra unidad para ayudar a mi caballería a terminar ese combate. Y de hecho mi caballería en el lado derecho no pienso que vaya a sobrevivir hasta el final de la batalla. Pero bueno, la dejo de momento ahí para que él me vaya encarando y vaya saliendo del bosque. Y luego ya lo que hago es saltar, ahí está, a la carga, con además esa carga enloquecida con la que puedo hacer un poco más de daño. Sé que aquí no tengo las de ganar, o sea, es una unidad de caballería de calidad media contra dos. Pero bueno, me dará el tiempo suficiente como para dominar el flanco utilizando mis unidades para envolver al núcleo central de romanos y también alguna que otra pues la dejaré junto con la caballería para terminar ganando ese mismo combate o desgastar. Por lo menos lo suficiente a esa caballería hasta un poco más tarde. Os vais a fijar que bueno, ya me voy acercando con mis lanceros y con mis espadachines. El enemigo forma bastante apelmazado tirando a testudo pero termina cargando. Y la verdad es que no le sale nada mal. Ya veréis que va a atravesar como si fuera un bloque de hierro, un montón de paja. Y de hecho nada más llegar pues ya las flechas hacen mucho daño a mis lanceros. Pero realmente esto no me termina por asustar ni nada por el estilo. Primero porque en primer lugar estoy cazando a su general con mi caballería mientras él se lanza a la carga. Y en segundo lugar pues porque mis lanceros están ahí pues como os comiendo siempre para comerse las hostias. Entonces van a cansar al enemigo y van a quitarles el pilum para que esas unidades mueran en lugar de que mueran otras más importantes que son justo las que hay detrás. Y que además ahora mismo están disparando jabalinas. Entonces el problema es que el enemigo se ha cogido un ejército muy caro. Muy muy pero que muy caro. O sea no es digamos todo de calidad altísima super élites. En proyectiles en proyectiles sí que se nota que sí. Digamos que tiene calidad media alta en cuestión de infantería. Pero es lo suficiente como para poder arrasar de frente contra todo lo que yo tengo. Entonces va a ser bastante curioso porque voy por un lado a dominar muy rápido por los flancos. Pero él me va a destrozar por el medio. Entonces me voy a tener que dar más prisa que nunca por envolver y por decidir los combates. Utilizo mi infantería del flanco izquierdo para cazar a los arqueros y también para intentar cazar por detrás a mis enemigos. O sea todos mis espadachines lanzan una jabalina que es bestial. Entonces bueno esa ferrata tiene que volar. Tenemos que comentarlo y fijaos como me voy posicionando en la parte de detrás. En este momento la verdad es que me intento dar muchísima prisa porque veo que el frente se me desmorona por completo. O sea aquí vuelvo a recordar una vez más que los espadachines íberos no son tan fiables como aparentan. Pero yo sé que en última instancia tengo una unidad de luchadores íberos que suceda lo que suceda va a matar a todos los enemigos que resten. O sea mientras mis unidades baratas se tanquen los combates los luchadores nobles podrán ganarlo absolutamente todo. Y bueno me queda otra de Scutari que pueda aguantar muy bien contra estos romanos. Por el flanco derecho ya termino ganando con el apoyo de mi infantería. La caballería enemiga termina siendo completamente aniquilada y ya me puedo posicionar incluso mejor. Se van formando las bolsas y parece que la cosa podemos irla zanjando ya. Pero bueno todavía vais a tener que ver en acción a estos luchadores nobles. Están ahí ya metiditos. Y bueno estuve esperando hasta poder meterme en combate y que digamos estuvieran muchos en contacto con los romanos para meterle el cazador de cabezas. Entonces bueno ahora toca que ganen ese enfriamiento del cazador de cabezas. Pero pueden seguir combatiendo perfectamente y les queda además el pilumo esa buena jabalina. El enemigo se va a apresurar por destruir mis unidades más baratas pero yo voy a llegar con mi unidad de élite a reventar desde su propia retaguardia. Yo no tenía pensado que este hombre pudiera realmente resistir demasiado a partir de este punto. Y de hecho aquí la incógnita va a ser si le voy a matar primero con las jabalinas o con mis luchadores nobles. Entonces no sabía yo quién de los dos iba a ir primero. Y estaba ahí un poco impaciente porque ambas unidades una cargara y otra lanzara las jabalinas. Así que bueno ahí estamos viendo otra carga más de esos luchadores nobles que van a venir muy bien. O sea aquí vamos a hacerle la buena tijera, el sandwich como queráis llamarlo a esta unidad de romanos acorazados. Y bueno ya me empiezan a sobrar más y más tropas. Entonces como siempre para que veáis una vez más para que se confirme que un ejército más maniobrable con un mayor número de estandartes. Si eres bueno manejando las tropas, si eres rápido y sabes el momento preciso en el que colar cada una de ellas, viene mucho mejor que cogerse ejércitos de élite. Son muy divertidos, los ejércitos de élite son muy divertidos y mola un montón ver como un ejército de poca peña se enfrenta a uno muy grande y mata a mucha gente. Pero al fin de cuentas el objetivo es ganar la batalla, ¿no es cierto? Pues ahí está. Vamos a ver como llegan mis espadachines íberos y derrotamos a la unidad de romanos de la parte de abajo. Así que ya queda hacer la pelota final. Y lo curioso es que aquí voy a estar esperando a que pueda esta unidad volver a utilizar este cazador de cabezas. Y va a llegar en un momento muy apropiado, ya lo veréis. La cuestión es que aquí ya digo, mira, a la mierda, cojo a todas las unidades y venga al bollo y es que no queda nada más por hacer. Vais a ver como estos triarios enemigos ya están totalmente rodeados por espadachines. Y los triarios la verdad es que salen bastante bien en puntos en cuestión de que, oye, pues se te aguantan muy bien y tal, pero ganar no pueden ganar si se enfrentan contra espadachines como cualquier unidad de lanceros. Eso está más que claro. Y bueno, ya estoy esperando, venga, 28 segundos para ese cazador de cabezas, vamos, que pin, que pan. Y bueno, al final digo, voy a terminar avanzando porque esta unidad, bueno, le está tintineando el estandarte, digo, se les está cayendo la moral y voy a perseguir a estos otros. La coincidencia, y eso es lo que os estaba comentando, es que al final, al final, lo que va a suceder es que cuando por fin cargo a la unidad restante, le meto cazador de cabezas y ¡pum! ¡Victoria! Va a aparecer justo la victoria en el momento en el que voy a cazar esas cabezas. Así que nada, espero que os haya encantado. Voy a tener unos resultados, ahí os estáis viendo, que, bueno, me dejan bastante bien. O sea, he aniquilado prácticamente el ejército enemigo por completo y yo se lo he perdido a la mitad de las tropas. Entonces, muy bien, metedle un buen likeazo, que ya sabéis que eso siempre ayuda al canal. Dejadme un buen comentario para saber qué os ha parecido. Y ya nos vemos en la próxima. ¡YIHA! ¡Gracias!